El prócer máximo de la Argentina, el libertador de la Argentina, Chile y Perú, falleció el 17 de agosto de 1850 en su casa de Boulogne-sur-Mer, Francia, rodeado de sus seres queridos. Sus restos fueron repatriados en 1880 y actualmente descansan en un mausoleo construido dentro de la capilla Nuestra Señora de la Paz. El libertador concretó el cuarto proyecto del país que vivió la Argentina, el proyecto independentista. Proyecto que nos legó la conciencia de la prioridad de la independencia, la liberación de la dominación externa, los derechos de todas las clases sociales y la idea de la revolución como modelo de cambio social. La figura del gaucho, como símbolo de la libertad y la rebeldía nacional. Esto es parte de nuestra identidad que debemos asumir y reconocer. San Martín reestructura el espacio asumiendo que para liberarse la independencia política, para ser tal, debe ser compartida. Escuchemos la mirada sobre las actitudes que definen la persona del general San Martín que nos aporta nuestro columnista de hoy, Francisco Pestana. En primer lugar, a mí me gustaría básicamente hablar sobre las actitudes de San Martín. San Martín tiene algunas actitudes claves que son imprescindibles para conocerlo, no solamente como militar o como político, sino además como ser humano. La primera actitud es abandonar su carrera militar bastante exitosa en España y venir aquí ya a una edad para aquel entonces bastante avanzada a participar de un proceso emancipatorio. Es una actitud que implicaba desarraigarse de España y venir aquí a su tierra natal a participar de un proceso de liberación. Un proceso de liberación que en primer lugar implicaba una expectativa y una ambición muy grande. No era un proceso de liberación estrictamente de lo que hoy conocemos como la Argentina, sino un proceso de liberación a nivel del surcontinente, del continente sudamericano. San Martín no piensa en la Argentina estrictamente, sino piensa en Sudamérica como un gran estado bioceánico. Acordémonos que ya, digamos, el océano era considerado como un territorio básicamente por el imperio emergente que era Inglaterra y además un territorio que permitía, digamos, las comunicaciones y el comercio. O sea, la posibilidad de tener un gran estado sudamericano dotado de recursos minerales, de recursos aptos para la producción de alimentos y además estratégicamente abierto a los dos grandes mares era importantísimo. Con lo cual, esa primera actitud es una actitud ya que habla por sí de su personalidad. Otra gran actitud es la de, ya aquí, conformar, inclusive la en contra de la opinión de muchos, un ejército que, digamos, participara de un proceso de liberación integral. Acuérdense que San Martín pelea solamente en lo que es el territorio argentino, en la batalla de San Lorenzo, todas las demás grandes batallas en las que participa están afuera de los límites que hoy consideramos que hoy tiene la Argentina. O sea, que es un luchador continental. Además, la valiente actitud como estratega, es uno de los grandes estrategas militares del mundo, sus campañas son estudiadas en los ejércitos del mundo y, bueno, la idea de vencer el obstáculo de la corrigidez de los Andes y de encarar, digamos, un proceso de cruce territorial, es decir, de vencer el gran obstáculo que se consideraba en aquel entonces una cordillera con condiciones de altura y climáticas bastante dificultosas para mover un ejército de las características que necesitaba San Martín para participar en el proceso de liberación en Chile. Otra actitud importante fue, bueno, comprender una situación de debilidad que tuvo respecto a la incomprensión por parte de los centralistas respecto, digamos, a la idea de un gran continente. O sea, existía una fuerza política muy importante en aquellos tiempos que aspiraba a un país pequeño, a un estado pequeño y las ambiciones del gran estado continental no eran comprendidas y no solamente así, sino eran combatidas. Y San Martín tuvo la gran capacidad para entender ese proceso y además de no involucrarse en una serie de luchas intestinas que obviamente condujeron, digamos, a un proceso de balkanización de América del Sur que, bueno, que aún hoy, con el cual hoy convivimos actualmente. Otra gran actitud, además, fue la de ofrecer ya de veterano su sapiencia y su valentía y su inteligencia a los efectos de combatir, digamos, las intervenciones anglo-francesas. Los argentinos no somos empanadas, que se comen, así como decía él. Y, obviamente, la actitud, a pesar de tener ciertas ideas liberales que, lógicamente, habían inspirado en parte los procesos de liberación, este, digamos, de legar testamentariamente su sable a quien él consideraba que estaba en mejores condiciones de garantizar la independencia de estos lugares que fue el brigadier general Juan Manuel de Rosas. O sea, hay una clara actitud lúcida de San Martín, a pesar de que Mitre dijo que, bueno, que su testamento lo escribió en una etapa de senilidad y una actitud claramente lúcida de San Martín sin delegarle el sable con el que combatió la independencia por la independencia, a Rosas. Y lo vio, además, desde una perspectiva desde Europa. Es decir, es muy importante. No estaba tan imbuido de las internas locales, sino desde la perspectiva. Sabía perfectamente cuál era la imagen y la importancia de Rosas en ese momento. Así que creo que esos son, yo creo que los seres humanos se miden básicamente por sus actitudes. San Martín lo fue, fue uno de los grandes estrategas. Pero además, fue un hombre que comprendió la situación política. Él se tiene que exiliar. San Martín no se va voluntariamente de la Argentina. Él se exilia. Él se ve exiliado y amenazado por los centralistas. Esto es muy claro. Esa idea tonta que nos enseñó en el secundario de que se fue a darle una mejor educación a su hija es realmente un cuentito casi tonto. San Martín no puede sostenerse políticamente en la Argentina porque estaba condenado a muerte. Sin una condena expresa, más bien. Y sobre todo a partir de la incidencia de conocer más carreras. Este, y lo que también uno puede destacar es a San Martín la dimensión sacrificial. O sea, él es un hombre que sabe que cualquier proceso de liberación integral es un proceso que implica un gran sacrificio en lo humano, en lo afectivo, en lo personal y además en la salud. Él cruza, hace el cruce de los Andes con algunos problemas de salud. No incurables, pero sí con problemas de salud importantes. Y lo hace, y lo concreta, con lo cual es un hombre que posee unas agallas sumamente interesantes. Es un gran militar, pero además con un gran pensamiento político. Él se americaniza en América. Recuerden que vuelve a los treinta y pico de años, o sea, siéndose muy joven. Entonces, él se americaniza o se re-americaniza en América. Y bueno, creo que estas son algunas cuestiones que me parecen importantes resaltar de este ser humano y patriota tan entrañable para todos nosotros. Desde 1800 a mediados de siglo, el proyecto independentista resulta de una lucha de tendencias y de propuestas que tiene un sentido, bueno, emancipador. La emancipación en un doble significado. Emancipación como liberación del dominio español y, por otro lado, liberación de las formas de opresión de la sociedad colonial. Hay que relacionarlo con una etapa siguiente en la cual la contradicción es entre federales y unitarios. Los federales representan la continuidad de la lucha independentista y emancipadora y americanista. Y los unitarios representan una oposición que no se opone a la independencia, pero que busca negociarla, que busca excluir a la masa popular. Y de estas contradicciones, de las dos grandes fuerzas que se oponen, resulta la síntesis del período de Rosas. Rosas sería, de algún modo, el resultado de la lucha entre unitarios y federales y la institucionalización, de alguna manera, de la revolución, que, aunque todavía en esta etapa no se da la Constitución, consolida la unidad de la República y el modelo federal que va a ser, finalmente, la Constitución de las Provincias Unidas, un sitio como República. La conciencia de la necesidad de encontrar el camino propio, de no ser sometidos a ningún colonialismo o neocolonialismo, es la herencia de la revolución de la independencia.